¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos una vez más o por primera vez a mi canal. Hoy tengo un video muy divertido, muy emocionante, algo que a mí me gusta mucho, y seguro que ya me vieron el título, es un unboxing de algo muy especial. Me compré una cámara, finalmente, para empezar a hacer más videos de YouTube y meterle un poco más a todo esto. Así que hoy me llegó, la compré por Amazon, les voy a dejar el link abajo porque es como un kit que trae varias cosas, por si alguien me interesa y quiere comprar el mismo, así que vamos a proceder a abrirla. Bueno, acá está todo. Vamos a arrancar. Primero viene este trípode, que es chiquitito, se puede ver, y es clave para la mano. Van a ver que es una cámara para, más que nada, bloguear, entonces es cómodo tener esto. Está bastante bueno, la verdad. Es cómodo. También lo puedo usar parado, o sea, no es simplemente para estar en la mano. Así que, esto es lo primero que viene. Después tenemos esto, que no se debe traer todas estas cosas. Gracias. 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 Así que déjenme en los comentarios que los voy a leer y les mando un beso enorme. Gracias. Gracias. Gracias.